Mi queridos hermanos todos en el Señor La misa crismal es la máxima expresión de la iglesia particular de la unidad entre el pueblo de Dios y sus pastores Todos, queridos fieles que vienen de todas las parroquias religiosos y religiosas, seminaristas, diáconos, sacerdotes, con el obispo formamos un reino de sacerdotes para nuestro Dios Vivamos hoy esta fiesta de la comunión eclesial El nombre de misa crismal le viene porque en ella consagramos el crisma y bendecimos el óleo de los catecúmenos y de los enfermos con los que la iglesia santificará a los fieles a través de la administración de los sacramentos Esta solemne liturgia crismal, perdón, se ha convertido en ocasión para reunir a todo el presbiterio alrededor del obispo y hacer de esta celebración una verdadera fiesta sacerdotal Queridos sacerdotes, venimos a agradecer el regalo del sacerdocio que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha querido compartir con nosotros Venimos a renovar los dos latidos de nuestro corazón sacerdotal Por una parte, nuestro enamoramiento de Jesús Un sacerdote es un discípulo enamorado de Jesús Y por otra, nuestra declaración de amor incondicional Dirigimos primero nuestra mirada a Jesús que es presentado en el Evangelio como el heraldo de la buena nueva El ungido sobre quien se ha posado el Espíritu Y ha sido enviado para llevar a los sencillos y menesterosos La mejor noticia que se puede dar La de vendar los corazones rotos Anunciar la redención a los cautivos A los prisioneros la libertad Todo lo que Jesús anuncia y hace es buena noticia También el Espíritu del Señor ha bajado sobre nosotros Nos ha ungido y nos ha enviado El Espíritu Santo es la fuerza Que está en cada uno de nosotros desde el día De nuestra ordenación sacerdotal Que hoy recordamos Sin el gusto por el aire puro del Espíritu Santo No podemos ser instrumentos en las manos del Señor Es el Espíritu que nos hace como Cristo Mensajeros y consoladores para nuestro pueblo Nos ha ungido para ser testigos de su amor y de su vida En los pobres En los angustiados Los cautivos Los oprimidos Nos unge para que vamos Con los sentimientos del corazón del buen pastor A donde a él le gustaba ir Donde él tenía sus preferencias Esa unción sacerdotal que hemos recibido Por lo tanto Ha de extenderse a todos Para vendar corazones rotos por la enfermedad o la desgracia Para alentar en el dolor y en el sufrimiento Para restaurar la dignidad humana perdida Para derramar misericordia Al pecador arrepentido Para anunciar la libertad A los que son prisioneros de sus propios pecados Y rehúsan la conversión La curación a los ciegos que no quieren aceptar La luz de la fe Dar la libertad a los oprimidos Por el peso de sus culpas Y a colaborar Para que todos abran los ojos a la verdad A trabajar por la paz Y la reconciliación Con la unción del Espíritu También Es para llevar la buena nueva Que también nosotros Todo lo que anunciemos Y todo lo que realicemos Sea de verdad De verdad buena noticia Algo que interese a la profundidad En profundidad a las personas Algo que traspase el corazón Que sea consuelo Que despierte Que haga respirar Algo que haga cantar Que haga saltar Que haga saltar Que haga alegrar Que lo que se ofrezca Que lo que demos Se vuelva alegre Y misericordiosa verdad Una expresión del Papa Francisco Queridos sacerdotes Tienen que hacer alegre El anuncio precioso Del Evangelio Con toda su persona Con todo su ser Que su misión se convierta En dulce y confortadora Confortadora alegría De anunciar Incluso Cuando hay que sembrar Entre lágrimas El anuncio del Evangelio Nunca puede ser triste O neutro O desalentado Porque es transmitir La misma alegría De Dios Padre Que no quiere Que se pierda Ninguno De sus pequeños Declaremos Nuestro amor A nuestra gente Con una Evangelización Concreta Tierna Y humilde La evangelización No puede ser Abstracta Ni presuntuosa Que tengamos En abundancia Sonrisas Y caricias Sacerdotales Con nuestros Enfermos Con nuestros Ancianos Con los más Necesitados Con los cansados Con los agobiados Seamos Ese óleo Perfumado De Cristo Buen Pastor El Papa Ha definido El sacerdote Como hombre De la ternura Y la ternura Se expresa En detalles Pequeños Hermanos Sacerdotes Seamos Detallistas Al acoger Al escuchar Al mirar Al tratar Y en todo No buscar Nuestros intereses Sino Los de Cristo Jesús El año Pasado Insistí Mucho En la Comunión Y quisiera También decir Hoy Unas Palabras Solos Nosotros No podemos Cumplir La misión De un Quidos Solos No podemos Crecer En la caridad Pastoral Por eso El Señor Nos llamó Desde el mismo Momento De nuestra Ordenación A ser Comunidad Presbiteral Con un vínculo Sacramental De ministerio Y fraternidad El Papa Nos instó A vivir La belleza De la fraternidad Dice Ser Sacerdotes Juntos Seguir Al Señor No solos Cada uno Por su lado Sino Juntos Incluso En la gran Variedad De dones Y de Personalidades También Nosotros Todo lo que Somos Y todo lo que Hacemos En el Señor Hemos De vivirlo En comunión Porque sin comunión No hay vida Eclesial La iglesia Es comunión Sin comunión No podemos Hacer la verdadera Evangelización Esa comunión Y la armonía En el pueblo De Dios De la cual Nosotros Somos responsables Es obra Del Espíritu Que suscita Una múltiple Y diversa Riqueza De dones Y al mismo Tiempo Construye La unidad Que no es Uniformidad Sino Multiforme Armonía Eso es lo que Atrae Y lo que También Conlleva A otros A la fe Si nosotros No estamos Radicados En la comunión Ninguna Comunión Será posible Que crezca Que nazca Que crezca En el ejercicio De nuestro Ministerio Sin comunión ¿Cómo vamos a hacer Comunión Con nuestras comunidades? Si ganamos En consolidar La fraternidad Sacerdotal Va a salir Va a salir Ganando La evangelización Y recordemos Que el mundo Creerá Si somos Uno Hoy Sintamos Esa armonía Gozosa Hoy Hoy Respiremos El aroma De la unidad Que viene Del Espíritu Hoy Hagamos El compromiso De ser Transparencia De Jesucristo Pero que Será más Diciente Si está Construida Y embellecida Por la unidad Fraterna Hoy Los sacerdotes Renovamos Nuestras promesas Para ser Los sacerdotes Que Dios Quiere Y la iglesia Espera Y necesita Hoy Reavivamos El don Que hemos Recibido Y las promesas Que el día De la ordenación Hicimos Ante el obispo Actualicemos La gracia Sacerdotal A pesar De nuestra Pobreza Y fragilidad Renovemos Nuestra consagración De ser Solo Para Él Hoy Queridos Sacerdotes Traigan Como Ofrenda Que llena El corazón De cada Uno Y de todos Como Presbiterio El aroma De la unción Que los Penetró Y las promesas Sacerdotales Que hicieron En aquel Día Glorioso Con la Firme Intención De seguir Haciéndolas Concretas En el ejercicio Del ministerio Como Buenos Servidores Del pueblo De Dios Van a responder A las mismas Preguntas De aquel día Y lo van a hacer Mirando al Señor Fuente De su Identidad Sacerdotal Y recordando Ese amor Primero Que inició Esa mágica Aventura Van a recrear Su enamoramiento Por el Señor Y a responder Un actualizado Si Quiero Si en alguna Ocasión Ese sí Se ha desfigurado Se ha opacado Hoy queremos Hacerlo Relucir Aceptemos la llamada A una conversión Que tiene que ser Permanente Siempre Podrán ser Nuevas Nuestras actitudes Nuestro ánimo Nuestro ardor Nuestra entrega El Papa Nos decía Al principio Del Evangelio Gaudium Con Jesucristo Siempre Nace Y renace La alegría Hermanos Sacerdotes De corazón Hoy Oremos Unos por otros Para que Primen en nosotros Los intereses De Dios Y no los nuestros Pidamos Por la disponibilidad A dar Lo mejor De nosotros Mismos Oremos Para que Él El Señor Sea nuestra Fortaleza En las pruebas Y en las duras Tareas Que comporta Nuestro servicio Pastoral Pidamos Que tengamos Fuerzas Para enfrentar El cansancio El sufrimiento La enfermedad La cruz La incomprensión Y nuestras propias Culpas Sin Él Nada podemos Ser discípulos Con una íntima Relación Con Él Para conformar Nuestra vida Con la suya Nos revistamos Con sus mismos Sentimientos Y podamos Ir A nuestros hermanos Con su mismo Amor Servidor Les pido Hermanos sacerdotes Que pidamos Por nuestros Seminaristas Que sientan Y respondan Con alegría Interior Al amor Especial Con el que El Señor Los mira Y los llama Y comprometámonos A hacer Para ellos Un estímulo En esa respuesta Gracias Queridos sacerdotes Ustedes Son Los íntimos Colaboradores Del obispo Y son los que llevan La carga diaria Del ministerio apostólico Sin ustedes Se haría imposible Cumplir el mandato Dado A los apóstoles De ir A todas Partes De enseñar Todo Y de bautizarlos A todos Y ofrezcamos Nuestra oración Por los hermanos Sacerdotes Que sufren La enfermedad O la Ancianidad Y por los que En este momento Atraviesan Momentos De oscuridad O cualquier Dificultad A ustedes Queridos Fieles Queridos Religiosos Y religiosas Les digo Con el Papa El Papa decía Podríamos decir Que la comunidad Es confiada Al cuidado Del sacerdote Pero el sacerdote Es a la vez Confiado Al cuidado De la comunidad Es estupendo Que religiosos Y laicos Les ayuden En su ministerio Y oren Por ustedes Y si es preciso Les compartan La corrección Fraterna Les agradezco Que oren Por sus sacerdotes Los cuiden Y les colaboren Oren por su Fidelidad Y que cada día Puedan ser más Pero que sean Mejores Y más santos Gracias Pueblo de Dios Queridos Religiosos Por su comprensión Y ayuda No los dejen Solos No los dejen Desviar Santa María Nuestra Señora Del Rosario De Arba Ruega Por nosotros Amén Gracias Gracias por ver el video.